En esta es el ciudadano, la definición típica, el nivel de confianza, hemos calculado ya de zeta de alfa partido 2 y nos dan el intervalo que es de 9,776 hasta 11,224 y nos piden atención la media el error y n ¿se puede calcular todo eso? posi 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 el intervalo es la media menos el error y la media más el error sería con la media en medio el intervalo iría de la media menos el error a la media más el error entonces la media va a ser el punto medio de este intervalo ¿cómo se calcula la media de dos puntos? vamos a ver si un día me tomo si un día voy tres veces a la playa otro día voy cinco veces a la playa ¿cuántos días voy de media? cuatro veces al día si un día corro tres kilómetros y otro cinco ¿cuánto corro de media? cuatro kilómetros lo sumo y lo divido entre dos sería la media sería 9,776 más 11,224 partido de dos ¿cuánto? 10,5 10,5 ¿cómo calcula el error? pues si si la media es 10,5 esto es 11,224 y esto es 9,776 el error va a ser este cachito es decir esto menos la media el extremo derecho menos la media eso es el error 11,224 menos 10,5 sería 0,724 si os fijáis tiene que hacerle lo mismo que si resto la media menos el extremo izquierdo ya se me están metiendo a gozar el fútbol extremo izquierdo no efectivamente 0,724 ¿y ahora cómo calculo la n? ¿cómo? si esto es la media esto es la media por el error lo que hay de aquí a aquí es el error esto tiene que ser el error esto tiene que ser el error y esto también es el error lo que hay de aquí a aquí ¿cómo calculo lo que hay de aquí a aquí? pues restando esto menos esto lo he hecho de las dos maneras para que veáis que las dos cualquiera de las dos valen un intervalo centrado en la media la n se saca del error como el error es z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n y ya tengo el error 0,724 es igual a 1,61 por la división típica que es 2,4 partido raíz de n despejando despejando paso esto aquí multiplicando me queda 1,81 por 2,4 partido 0,724 le da 6 entonces n tiene que ser cuadrado de 6 que es 36 yo os digo va a caer el intervalo calcula el intervalo ¿qué más? calcula la n y lo contrario en el intervalo tenéis que calcular lo demás la media el error n todos los dos tipos de ejercicios van a caer en el intervalo que es que es que es que es que es que es que es